A cambiar de tema nos vamos a ir a la jornada del sábado donde la Asociación Rural de Valle Ordoña de Sinico Pérez inauguraba las obras que allí se realizaron, también una muy interesante expo venta se llevó a cabo. Reiteramos en la jornada del sábado, vamos a ir a compartir las imágenes con el audio de lo que es la parte protocolar de la reinauguración de la sede, vamos compartiendo imágenes de la expo venta que sí se llevó a cabo. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al público, a las autoridades presentes a este acto protocolar primero que nada de reinauguración de la sede y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos recientemente mediante el programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Dirección de Desarrollo. En primer acto, el ingreso de pabellones. Es con profunda alegría y por qué no también con emoción, poner a disposición de los pobladores de toda la región con sus instituciones públicas y privadas, la remozada sede de nuestra querida Asociación Rural. Esta Asociación Rural, que en el mes de junio de este año cumple 72 años de fundada, y a la memoria de aquellos emprendedores le hemos dedicado mucho a nuestro esfuerzo, que quizás con distintos puntos de vista, en razón de los aspectos sociales y productivos que enmarcaban aquella época, pero el fin es el mismo de la actualidad. Servir a sus semejantes para lograr una mejor calidad de vida, mediante la cultura del trabajo en raro. Muchos productores, asalariados rurales y también particulares que han comprendido la forma de obrar de esta asociación, se han acercado a la misma. Y aparte de su aporte mensual como socio, se hicieron presentes cuando esta sede estaba en conclusión. Podemos hablar de mecánicos, herreros, electricistas, carpinteros. Y por qué no también hablar y agradecer a las cobradoras anónimas, que fueron las que pudieron llevar el esfuerzo que realizamos económicamente. De eso, ellos se lo efectuaron en forma honoraria y a todos ellos nuestro homenaje y reconocimiento. Capítulo aparte, es el apoyo técnico financiero que se logró mediante el convenio entre el Ministerio de Canadería, Agricultura y Pesca y esta asociación rural, denominado Proyecto de Fortalecimiento Institucional, con el cual dicho Ministerio, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aportaban fondos para la ejecución de obras y jornadas técnicas renovadoras de nuestro conocimiento. Desde ya, asumimos el compromiso con el Plan Agropecuario, SUB, INEFO y de técnicos particulares de proseguir mediante jornadas, concurrencias a lugares de interés, etc., ampliar nuestros conocimientos, los que serán comunicados a todos los interesados. Habiendo trascendido a otras instituciones públicas y privadas, la obra que se está efectuando en esta asociación rural, se ha realizado un acuerdo colaborativo entre esta asociación rural con INEAS 33, para un fondo rotatorio denominado Una Estrategia de Promoción de la Producción Ovina en Beneficio de Pequeños y Medianos Productores y su Familia en la Región Este. Ya tenemos entre nuestros socios al primer beneficiario de este programa, siendo a su vez referente por la buena marcha de su experiencia ovina. Deseamos que otros se adhieran a este sistema de producción ovina intensiva, como ejemplo de la oro y pujanza de la región. Son nuestros más caros deseos de los pasos que se están dando por esta senda de aprendizaje, con sus aciertos y errores, pero para una buena gestión de esta asociación rural, los sigan dando nuevas generaciones de socios, con la característica propia de cada uno de ellos, pero principalmente impulsando la cultura del trabajo, el amor a nuestra tierra y a nuestra patria. Muchas gracias. Inmenso placer poder estar acompañando a la gente de la rural de Valle y Ordoñez y Nico Pérez en esta reinauguración de lo que es esta sede que ha quedado muy linda, afortunadamente. Creo que es el puntapié inicial para una cantidad de actividades que se van a seguir realizando. Ya nosotros habíamos estado hablando en alguna oportunidad con José María. Esta sede significa volver a remozar, volver a redificar y ponerle la esperanza a toda esa cantidad de proyectos que tienen adelante. Creo que si bien hoy es un día para festejar tener esta sede, tienen una responsabilidad muy grande para adelante, que es que esta rural de Nico Pérez y Valle y Ordoñez sea un farol de luz para todos los productores y un punto de desarrollo para todos ellos. Así que de mi parte, muchísimas gracias y felicitaciones por la casa.